También quiero mencionar que hoy es día sábado, los días sábados se encuentran así como ustedes ven Ah, lo agarraron, ay papá mire se le va a escapar, uy eso es lo que se ve en estos distritos ¿Qué tal a todos? Aquí estamos con un nuevo video para mi canal Si es primera vez que estás pasando por aquí, me presento, mi nombre es Ederson Rodríguez Mi gente, hoy les voy a hacer un video nocturno, la realidad, cómo se encuentra el distrito de San Juan de Miraflores En estas fechas, casi llegando a diciembre, estamos aproximadamente las 7 y media de la noche Me voy a dirigir a un sitio donde es muy, muy comercial Entonces, 7 y media de la noche, vamos a ver cómo se encuentra todo esto de las compras Cómo se encuentran las personas, cómo se encuentra todo este lugar Que de verdad me parece interesante mostrarles a todos ustedes esto La vida nocturna de aquí, de un distrito un poco picante de aquí, de San Juan de Miraflores Vamos a ser un poco cauteloso en esto, en esta grabación Voy a grabar todo lo que pueda para mostrarles a todos ustedes Por eso siempre les digo que me apoyen con un like y un comentario Así que nada mi gente, si me ven un poco desaparecido de aquí, de mi canal de YouTube Es porque lamentablemente se me dañó o se me malogró, como dicen ustedes Mi herramienta de trabajo, que es la lactose, se me dañó Me dijeron que eran las tarjetas RAM que se quemaron las dos Y nada, estoy haciendo milagro con el celular Igual para llevarles contenido a ustedes Igualmente vamos a hacer este video muy interesante Por eso les digo, no se despeguen de aquí Vean todo, todo el video, comenten lo más que puedan Y díganme ustedes, ¿qué les parece la vida nocturna aquí en Lima, Perú? No todos los distritos la vida nocturna es igual La vida nocturna de Miraflores es diferente La vida nocturna de Surco es diferente La vida de todos los distritos es muy diferente Así que nada mi gente, vamos a empezar este recorrido A ser lo más cauteloso que pueda Y le voy a grabar para que ustedes disfruten un poco De cómo es la realidad y la vida nocturna en estas fechas Aquí en uno de los distritos un poco picantes Aquí en Lima, Perú, así que vámonos Cabe recalcar que el peligro está latente en cualquier parte del mundo Ojo, el riesgo lo estoy tomando yo de ir y grabar este video para ustedes Como les digo, el peligro está latente en cualquier parte del mundo Así que yo me voy a meter en esta zona que le dije a esta hora Para grabarles a ustedes Con el riesgo propio De saber que en cualquier parte Está el peligro en cualquier esquina No sabemos dónde, no sabemos cuándo Nosotros que grabamos contenido Somos conscientes de ello Sabemos que grabamos con estos instrumentos Que son un poco llamativos Y nada, tomamos ese riesgo para llevarle el contenido a todos ustedes Y nada, hacer lo que nos gusta hacer Que es esto, transmitirle y grabarle la realidad De lo que se vive en los barrios De lo que se vive en los distritos Y de lo que vivimos día a día Que quizás muchas personas nos muestran Y solamente muestran lo bonito También hay que mostrar las realidades y otras caras de la moneda Así que nada, por aquí vamos Saliendo para ver cómo se encuentra todo esto Bueno, por aquí ya estamos llegando En la verdadera locura Por acá estamos cerca De donde se encuentra La verdadera locura total Todo activo Miren, a esta hora de la noche Tal cual como están viendo Vamos a recorrer a ver por acá Que lo que es Solo la toalla, caballero Solo la toalla Solo la toalla Solo la toalla Solo la toalla Miren, chavamonga Miren, un poquito Acá estamos Miren Miren Como se encuentra el tráfico Todo Por aquí Vamos a pasar a la parte Cerca de la tropicana Por donde se encuentra Ciudad de Dios Espero que de verdad me estén escuchando Porque Ni yo mismo me escucho Vamos a Esperar a ver el semáforo para pasar Para estar la tropicana Alrededor Vamos a pasar Activo porque Ya Voy a arrancar el celular Y Cuidado Lo persigo a muerte Estoy más activo que un robot loco Por aquí uno tiene que estar pendiente 30 A ver Que es lo que Voy a pasar por esta parte De aquí Voy a caminar por una parte De aquí de ciudad Todo esto está activo Todo esto está 24-7 Miren Por aquí pasamos Por aquí está la tropicana También quiero mencionar Que hoy es día sábado Los días sábados se encuentran Así como ustedes ven Y de verdad Esto no es nada Para lo que van a ver A continuación Lo que le viene Esto no es nada Entonces nada Vamos a dirigirnos al sitio Grabo rápido Y lo más cauteloso que pueda Por bueno Ya ustedes saben por qué Por aquí a mi espalda Se encuentra todo lo que es Ciudad de Dios Y por ahí es por donde Voy a caminar ahorita De verdad Estoy en un punto Donde de verdad Estoy Más pendiente Que la cámara de seguridad De todos los negocios Y de toda la ciudad Estoy de verdad Verdaderamente Asustado Porque de verdad Que esto es una locura No sé en qué momento Me podrán arrancar el celular No lo creo No sé porque estoy activo Pero claro Uno no sabe Cuando puedan pasar las cosas Entonces voy a recorrer Un rato por aquí Por Ciudad de Dios Y de ahí nada Para que ustedes vean Todo Lo que Cómo se encuentra Este distrito Entonces nada Vamos Tengo un rato por aquí Ah, lo agarraron, ay papá mire se le va a escapar, uy eso es lo que se ve en estos distritos, me dice verdad, se le fue, se te fue pues hombre, ay papá, ay papá, esto le da un cachetón, yo mejor me voy, vamos no canoa, bueno vamos a recorrer un rato por acá, y algo que le quiero mencionar es que esto no es nada para lo que se ve en diciembre, porque en diciembre de verdad les digo, si esto es una locura, en diciembre es una triple locura total. Música pero sí bueno mi gente les cuento que de verdad quiero seguir grabando o quisiera seguir grabando pero con todo lo que vi con todo lo que he visto hasta el momento eso me pone los pelos de punta y de verdad lamentablemente voy a cancelar la misión creo que grabé lo suficiente para que ustedes vean cómo es esto de la vida nocturna en uno de los distritos no tan picante como hay otros distritos pero sí picante san juan de miraflores y en esta zona entonces nada voy a llegar hasta aquí y voy a dejar el vídeo hasta aquí no quiero grabar más porque he visto muchas cosas que obviamente no he podido grabar hay cosas que sí grave que ya la han visto pero nada voy a dejar el vídeo hasta aquí espero de verdad que me apoyen con un like que se suscriban al canal y comenten comenten si ustedes han estado en uno de estos distritos si han recorrido estos distritos en estas fechas y a esta hora casi las 9 de la noche y esto se encuentra así este es el panorama el panorama de un distrito picante de aquí de lima perú voy a seguirle reportando voy a seguirle llevando más contenido cuento con el apoyo de todos ustedes nos vemos un próximo vídeo mi gente gracias gracias y chao chao un abrazo psicológico donde quiera que se encuentre chao y